¿Quién no ha querido manejar un carrazo a 150 kilómetros por hora o más? En medio del desierto, sentir la adrenalina y poder experimentar esa libertad. Lamentablemente, no creo que todos vayamos a competir en un Dakar, pero lo que sí podemos hacer es pertenecer a la comunidad ganadora de más títulos de esta competencia. Y por supuesto me refiero a Mitsubishi. En 1985, fue la primera vez que ganaron con un Mitsubishi Pajero. Pajero es un felino muy rápido en japonés, nombre que luego evolucionó a Montero. Ganaron muchísimas veces, pero su mejor racha fue del 2001 al 2007. En esa ocasión se llevaron la victoria cada año, hasta convertirse en la marca con más títulos y de haberlos ganado en forma consecutiva. Date la oportunidad de volar con un Mitsubishi. Eso sí, volar a un máximo de 80 kilómetros por hora, que es lo permitido en las calles de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!